Te doy la bienvenida a Factoría de Habilidades, un programa semanal para aprender nuevas herramientas que te ayudarán en tu desarrollo profesional, de la mano de expertos en diversas áreas de los negocios. En esta primera temporada basada en habilidades para el emprendimiento hablamos con expertos que nos traen trucos, consejos y más concretamente habilidades para emprender de manera exitosa. Y hoy en Factoría de Habilidades traigo a Pepe Romera, valenciano de ascendencia andaluza. Pepe lleva desde que tiene uso de razón pensando en imágenes, como confiesa en su web. De niño le alucinaba la magia del cine y dibujar sus propias historias. Es ingeniero en telecomunicaciones de carrera. Pasó por productoras y televisiones, quedando patente que su marca la dejaría no en la ingeniería sino en la producción de vídeos. Y hoy dedica su vida profesional a lo que realmente le apasiona, la comunicación. Imparte clases en universidades y escuelas de negocio en España y Latinoamérica, habla en radios de alcance nacional e imparte charlas sobre vídeo marketing, tema del que viene a hablarnos hoy. Pepe, buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias Sebastián por la invitación, por la presentación, por ese repaso a mi vida y a todas mis biografías. Estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Comencemos. ¿Qué hace Pepe Romera como experto en vídeo marketing y cómo llegaste a dedicarte a esto? Bueno, era el paso natural porque, como decías, yo de pequeño alucinaba y disfrutaba contando historias y leyendo historias. Me encantaba leer tebeos y me encantaba dibujar tebeos en los que, como también soy muy egocéntrico, siempre era yo el protagonista. Entonces, eso fue como el paso natural. Lo que pasa es que yo paso por una carrera que no tiene nada que ver con lo mío, pero que parecía que iba a ser, que era ingeniería técnica de telecomunicaciones de sonido e imagen. Yo vi una mancha borrosa en cuanto a telecomunicaciones y me fijé en sonido e imagen y pensaba que iba a hacer cosas súper divertidas como televisión, radio, comunicación audiovisual y tal. ¿Qué pasó? Pues que me encontré álgebra, me encontré cálculo, me encontré acústica de recintos, horroroso. Entonces, cuando terminé la carrera, me puse manos a la obra a trabajar en lo que a mí de verdad me gusta, que es la comunicación en vídeo. Trabajé en televisiones, trabajé en productoras de televisión y acabé con la formación. Entonces, ahora compagino eso que me gusta mucho, que es la formación, con la comunicación para empresas. Yo ayudo a empresas a trasladar su mensaje a través del vídeo a sus clientes o a sus seguidores o, como digo muchas veces, a utilizar el arma de comunicación masiva, que es el vídeo, para conectar con la gente. Fantástico. Es interesante. Muchos hemos pasado por haber estudiado una carrera que no era lo nuestro y con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que nuestra llamada iba a otro sitio. ¿Cuál crees que es la mayor ventaja de que te ilusione tu trabajo cuando te propones emprender? Creo que más que la ventaja, sería la desventaja de que no te ilusione, porque el trabajar en algo que no te gusta, es algo que poco a poco tiene que ir cayendo en el olvido, en el desuso. Todavía hay muchísima gente que trabaja en cosas que no le gustan, por supuesto, y lo que tiempo que queda. Pero el trabajar en lo que te gusta hace que te entregues al cien por cien. Hace que te levantes por la mañana de un salto contentísimo. Hace que trabajar un domingo no te importe. Hace que los días se pasen volando, pero porque te lo estás pasando bien o porque estás entregado y comprometido con el proyecto. Entonces, para mí es un mundo totalmente distinto. Yo he trabajado en fábricas, he trabajado en bancos, he trabajado en universidades, he trabajado en muchos sitios en los que tenía un horario y dependiendo del proyecto, si no me interesaba mucho, yo estaba deseando que acabase la jornada para irme a mi casa. Y ahora, lo que me voy a casa, pero sigo trabajando, sigo pensando y sigo pendiente y sigo intentando mejorar mi modelo de negocio. Igual que tú, igual que muchos que han decidido emprender. A cambio, trabajas los domingos, trabajas los festivos, trabajas cuando duermes, trabajas a todas horas porque nunca desconectas o nunca dejas de ser empresario. Es como el estudiante. El estudiante siempre está estudiando y si no, debería estar estudiando porque si no, no le van a ir bien los exámenes. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que a veces cuesta lograr que las personas que nos rodean entiendan este modelo de vida, este modelo de trabajo, porque la mayoría de las personas, lamentablemente, como dices tú, están haciendo un trabajo que no les llena porque, bueno, son consecuencias de cómo el sistema está parido. No está bien, no está mal. Es y punto. Lo que ocurre es que cuando uno da ese paso y comienza a emprender y está haciendo sobre todo algo que le ilusiona, no hay horario. ¿Dónde está esa barrera o esa línea divisoria entre el que no tengamos horario y que las otras personas sí? Bueno... Es distinto porque tú tienes... Yo, por ejemplo, ahora me he venido a una oficina para dejar de trabajar en casa porque, claro, cuando tenía el equipo en casa no dejaba de trabajar nunca jamás. Ahora me estoy obligando a... Llego a la oficina, hago... Yo trabajo solo media jornada, hago 12 horas, media jornada. Y cuando termino, cierro el portátil y me voy a casa con las manos en los bolsillos. No me llevo nada. ¿Para qué? Para decir, ahora empieza mi vida personal o mi vida privada. Pero cuando tienes un proyecto en marcha, por ejemplo, yo ahora que estoy con un lanzamiento de un infoproducto, te faltan horas. Te faltan horas. Entonces estoy... Me llevo el portátil, me llevo el no sé qué, me vuelvo, me paso la noche entre aquí tecleando cosas. Bueno, entonces todo tiene su cara y su cruz. A cambio, podemos cogernos vacaciones en mayo si nos apetece. Podemos, no sé, descansar un jueves si nos apetece. Pero, claro, te va a tocar trabajar a lo mejor en agosto, a lo mejor en navidad y a lo mejor en domingo. Sí. Volviendo a tu pasión, la comunicación en vídeo. ¿Por qué es necesario que un emprendedor se plantee incorporar el vídeo en su estrategia de marketing? Yo creo que cualquier emprendedor tiene como máxima y como obligación, evidentemente, vender. Pero previa a esa venta, que es como la meta, es el final, todo lo que viene antes es un camino de conexión con el usuario. El usuario que al final le va a contratar, le va a comprar o va a adquirir su producto. Ese camino se puede acelerar mucho gracias al vídeo, porque lo que hacemos es mostrarnos de una forma más natural, mirar a cámara, que es como mirar a los ojos a aquella persona que nos va a comprar y, como decía, acortar ese camino. Mostrarnos de una forma que con otros medios nos costaría mucho más. Lo conseguiríamos, pero nos costaría mucho más. Entonces, para mí es imprescindible que todas las empresas, todos los empresarios, emprendedores o proyectos tengan presencia digital y dentro de esa presencia digital, tenga una pequeña representación en vídeo para saber quién es esa persona que me está vendiendo. Vale. Sí, la verdad que es interesantísimo porque, bueno, yo que tengo bastante presencia en YouTube me he dado cuenta de que, evidentemente, la manera más eficaz de conectar con alguien es en persona, pero la segunda mejor es en vídeo. Sobre todo porque si buscas conectar en persona, te limitas geográficamente. Cuando tienes el vídeo en internet, pues puedes llegar a cualquier parte del mundo. Y que cuando te centras en persona no eres escalable porque tú tienes un límite de horas a la semana para reunirte con las personas, aunque sea digitalmente, aunque sea con un Skype. Pero, sin embargo, gracias al vídeo te pueden conocer, pueden entablar una pequeña relación, aunque sea más unidireccional en ese aspecto, y cuando llega al punto ya conocerte y ya haber avanzado mucho más en esa relación. Sí. Hay una cosa que echa para atrás a mucha gente que todavía no ha experimentado con vídeo y esto es algo que a mí me echaba mucho para atrás. Más que una cosa, dos. Está la sensación de que son necesarios grandes conocimientos técnicos, por un lado, y en segundo lugar, se necesita un gran presupuesto para poder llevar a cabo, no necesariamente una gran estrategia de vídeo marketing, pero al menos lanzarse, a probar con el vídeo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un emprendedor cuando todavía no cuenta con el presupuesto para contratar un experto como tú, para comenzar con esos primeros pasos hacia una estrategia de vídeo marketing? Déjame preguntarte una cosa, Sebastián. ¿Cuánto nos está costando esta entrevista? Esta entrevista no nos está costando nada, más el tiempo que estamos dedicando a cada uno de los dos. ¿Y no crees que estamos generando un contenido de valor que mucha gente puede considerar interesante? Yo estoy totalmente de acuerdo de ello. Pues ahí lo tienes. Las barreras que yo me dedico a intentar derribar muchas veces en mis formaciones, en mis cursos, una de ellas es el tema técnico y el tema económico. No es necesario ser un especialista en audiovisuales para arrancar con el vídeo marketing. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es empezar. Y empezar ya. Empezar hoy o mañana. Porque tú y yo podríamos haber dicho, ¿y si en lugar de hacer un Skype vamos a hacer una entrevista con varias cámaras? Oye, ¿y si contratamos un plató de televisión y lo hacemos? ¿Y puedo contratar a...? Y no lo hacemos. Porque es caro, porque es costoso, porque es mucho esfuerzo y muy difícil. Y no lo hacemos. Y la gente se queda sin compartir ese momento con nosotros. Entonces, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que empiecen. Que cualquier teléfono que tengan ahora mismo encima de la mesa o con el que estén viendo este vídeo permite precisamente eso. El grabar con una calidad muy buena de vídeo. Lo único que pido siempre es que haya buena luz y que haya un ambiente sin ruidos. Ya está. No pido nada más. Si lo que tienes que decir es medianamente interesante, no te tiene que suponer ninguna traba. Y con eso nos hemos fundido también la segunda barrera. El tema del dinero. Porque teléfono tenemos todos. Y todos los teléfonos graban como mínimo en 720 líneas. Se graban en una calidad muy buena. Coges el vídeo, coges el móvil, coges un tripod y te pones y cuentas tu producto. O haces una captura de pantalla para hacer un tutorial de cómo se hace cierta cosa que tú controlas. O le haces una entrevista a alguien de referencia gracias a la webcam de tu ordenador. No tienes que gastar dinero. No tienes que ser un especialista. Solamente tienes que ponerte. Los primeros vídeos eran una castaña. Serán horribles. Pero ¿qué pasa? Que vas avanzando, vas cogiendo práctica, vas aprendiendo qué es lo que funciona y ya está. Mucha gente tiene miedo a quedar mal. Entonces ¿qué pasa? Que mientras tienes miedo a quedar mal, otras personas que no tienen ese miedo están haciendo vídeos. Y a lo mejor no son vídeos perfectos, pero ya son vídeos que están funcionando y tú mientras estás pensando. Así que hay que espabilar. Sí, creo que has dado la clave y es tener algo interesante que contar. Mi socio Luis R. Silva me dice que el algoritmo más importante de YouTube es tu mensaje. Diciendo que en la medida en la que interese lo que estás contando y aporte valor, la gente verá el vídeo. Y en el fondo es ese ver el vídeo lo que te termina posicionando porque YouTube reconoce que el vídeo es de interés. Y es cierto, yo mis primeros vídeos me los grabaron en un estudio. Por lo tanto, la producción fue buenísima. Pero cuando hice mis primeros vídeos yo, pues la verdad que la calidad dejaba bastante que desear. Pero en el fondo, como me curraba muchísimo el mensaje, bueno, he llegado a posicionarme como estoy posicionando YouTube. Y si no hubieses empezado con esos vídeos que se podían mejorar técnicamente, no estarías hoy aquí con todo ese histórico de vídeos y esos beneficios que te está trayendo tu canal de YouTube. El caso es empezar. Hay que empezar. Tal cual. ¿Cuáles son las malas prácticas más habituales en el uso del vídeo como herramienta de marketing y cómo podemos corregirlas? La peor práctica es la que hemos dicho, el no empezar. Creo que esa sería la peor práctica, que es el no practicar, el no empezar, el ponerse barreras uno mismo. Pero una vez estás empezando con el vídeo, hay dos errores muy comunes, que es la falta de constancia, que eso nos pasa a todos. Me he lanzado con el vídeo, bueno, parece que no ha ido muy bien, pensaba que iba a ir mejor, bla, bla, bla. Bueno, da igual, ya está. Y dejo ahí el vídeo y encuentras canales de YouTube con un vídeo subido hace un año y nunca más se supo de esa persona. Eso es un error, la falta de constancia. Cuando subas un vídeo o cuando vayas a empezar con el vídeo, concíbelo como una campaña, concíbelo como X vídeos, graba los todos de golpe, ve subiéndolos poco a poco, hace una cosa un poquito más estratégica, digamos. Y bueno, esa sería la principal. Y la segunda, esto ya es un poco más personal mío, es no cuidar el audio. No cuidar el audio. Es algo que hay que mimar muchísimo. Yo siempre digo que tu vídeo será tan bueno como lo sea tu audio. Por lo tanto, si no cuidas que no haya ruido, que no haya eco, o coger un micrófono que tienes tú ahora mismo, que es el del manos libres también, aparte del Samsung que tienes ahí debajo, cuidarlo un poquito va a hacer que tu vídeo sea mucho mejor. Entonces, esas pautas serían como lo mínimo que hay que respetar, que es empezar, ser constante y cuidar el audio. Eso es lo mínimo. Y si me apuras, solamente las dos primeras, porque luego todo se puede mejorar. Pero esos serían los primeros errores, digamos. Desde luego que sí. Y en cuanto a la elaboración del propio mensaje, ¿qué otros errores o meteduras de pata son habituales a la hora de crear un vídeo, en cuanto al mensaje que transmitimos? En cuanto al mensaje, bueno, quizá serían los mismos errores. Te podría decir que en cualquier estrategia de contenidos, que es intentar vender directamente. Lanzarte que por aquí sea un vídeo no significa que te vaya a comprar, porque tu vídeo sea súper bonito si solamente es un anuncio. Lo que tenemos que cuidar siempre es que nuestro vídeo haga o intente hacer la vida de las personas mejor, aunque sea entreteniéndoles, aunque sea informándoles, haciéndoles pensar, pero tenemos que intentar siempre que nuestro vídeo no sea ruido, sino que sea voz. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el matiz. Valor. Valor, exacto. Contenido de valor y cuanto más valor, mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente que comienza en YouTube pretende poner un vídeo de venta como primer vídeo y luego se extraña de que la gente no le compre, pero es igual que ocurre con un blog. Si comienzas con tu blog poniendo contenido de venta, no te has ganado la confianza de la gente todavía y necesitas primero ganarte esa confianza antes de poder permitirte la licencia de sugerirle que compran lo que vendes. Claro, claro. Y para eso tienes que atraerles y les tienes que atraer con buen contenido. No les vas a atraer con un anuncio. Ya, ya. ¿Qué habilidades paralelas debe desarrollar un emprendedor para sacarle mejor partido al marketing con vídeo? ¿Y algún consejo para desarrollarlas? Que te sigan a ti, porque la comunicación es algo que hay que cultivar. Nadie nace siendo un comunicador nato, nadie nace sabiendo, pero todo se puede mejorar, practicar y educar. Si vamos a mostrarnos delante de la cámara, si vamos a intentar trasladar nuestro mensaje a través del vídeo, es importante que si no somos unos grandes comunicadores que vayamos poco a poco pues trabajando esa parte, ese aspecto, para que si no en el siguiente vídeo, pues 10 vídeos más adelante, pues haya hoy una buena diferencia. Por eso digo que seguirte no es ninguna tontería, porque tú das unos consejos muy buenos precisamente para mejorar esa parte de la comunicación súper importante. Luego está el aspecto técnico, que también hay que ir mejorando y que siempre hay tiempo para invertir un poco de dinero en un vídeo bien hecho, para dar un poco, subir ese escalón de cualitativo en cuanto a la competencia. Pero no es imprescindible hacerlo, ni mucho menos al principio. Pero sí ir enfocando ya esos objetivos, esos pasos hacia el objetivo de mejorar la comunicación. De acuerdo. Sabiendo que al inicio de un proyecto emprendedor el dinero no es abundante y que existen medios para aprender a hacer vídeos por cuenta propia, pero que la calidad realmente profesional solo se logra con un experto, ¿a partir de qué momento tendría que plantearse una empresa a contratar a un experto en vídeo marketing como tú? Yo, primero, lo que haría si fuese una empresa que está planteándoselo, lo primero que haría sería analizar la audiencia. Ver si la audiencia está funcionando. Están dejando comentarios, están dejando impresiones, están reaccionando a lo que nosotros hacemos. Porque si empezamos directamente con el vídeo y no se ha trabajado ningún otro tipo de contenido, el vídeo va a funcionar, pero no esperemos que sea un éxito rotundo. Tenemos que entender siempre a quién nos estamos dirigiendo. Yo cuando me viene un cliente, lo primero que le pregunto es ¿para qué vamos a hacer estos vídeos? Y lo segundo es ¿para quién? ¿Por qué? Porque si no sabemos para qué estamos haciendo vídeos, ni para quién, no sabemos ni qué tipo de vídeos vamos a hacer, ni con qué objetivo. Por lo tanto, vamos a estar haciendo anuncios. Cosa que yo no hago ni quiero hacer. Yo prefiero hacer vídeos que tengan algo de cierto grado de calado y que, como decíamos antes, que aporten algo. Entonces, es importante analizar la audiencia y pensar si les vamos a atacar primero con el vídeo o primero haremos algún tipo de campaña o haremos directamente un ataque frontal con, yo que sé, vídeos en directo. Eso ya es verlo. Pues entonces, un prerequisito, estoy leyendo entre líneas, es que ya haya una audiencia que esté interactuando con el contenido del cliente como tal. Eso en el caso de que haya una audiencia. Y ahora que me dices, es que la empresa empieza mañana, no tenemos absolutamente nada. Digo, bueno, pues entonces sí, vamos a hacer vídeos, pero vamos a hacer vídeos integrados en una estrategia de marketing global. No vamos a hacer vídeos y ya está. Porque la gente va a decir, bueno, ¿y estos vídeos de dónde vienen? ¿Quién es esta gente? ¿Esta web? Tenemos que tenerlo todo bien trabajado, tener una marca bien construida, tener unos contenidos bien repartidos por todas las redes y que el vídeo forme una parte integrada en esa campaña. Pero que no sean, digamos, que no sean mercenarios, sino que sea un ejército lo que nosotros hacemos con nuestra empresa. Muy bien. Oye, a primera vista parece ser un tipo exitoso y siempre mostramos nuestra mejor cara, pero la gente no ve las historias de fracaso que hemos tenido en el transcurso de nuestra etapa hasta llegar a donde estamos. Cuéntanos una, por favor. ¿Y qué habrías hecho diferente con los conocimientos y habilidades que tienes hoy? Bueno, es que parece que en redes, parece que en el tema de comunicación está prohibido mostrar los fracasos o hablar de cosas que te han ido mal o de momentos malos. Yo siempre he sido partidario de que si dices algo bueno también puedes decir algo malo y no por ello se te va a juzgar como un fracasado o como alguien que no hace bien las cosas. Todos cometemos errores. En mi caso, yo en el aspecto de, por ejemplo, los webinars, que también trabajo mucho últimamente, un error que cometí hace cosa de un año y pico o así fue hacer un webinar horroroso, horrible, fatal y el error que cometí fue prepararlo todo alrededor del webinar y preparar en el último momento el webinar. Entonces, ¿qué sucedía con eso? Que mi webinar no tenía prácticamente ningún contenido. Entonces, fue muy corto, enseguida empecé a vender, la gente se enfadó conmigo, yo me enfadé conmigo, fue un desastre. Entonces, ¿qué es lo que no he vuelto a hacer y la solución que puse? Que desde entonces lo primero que preparo es el contenido del webinar, que sea de mucho valor y luego ya preparo todo alrededor de ese webinar. No, tiene mucho sentido porque en el fondo la gente que se inscribe a un webinar o que va a una presentación, en el fondo, para lo que va, es para lo que va a aprender, para lo que le vas a aportar y eso es el contenido. Ya luego, ¿cómo lo presentes? Los fuegos artificiales que puedas utilizar es un plus que ayuda a captar y mantener la atención de las personas. Pero en el fondo, donde está realmente el valor es en el conocimiento que transmites y está muy bien que mencionemos esto porque todo el mundo tiene que tener claro que a la hora de transmitir una idea, hacer una presentación, presentar un webinar, como es el caso tuyo, lo primero lo que hay que pensar es en qué voy a aportar a esta otra persona y prepararlo muy bien porque no queremos hacerle perder el tiempo a nadie. Claro, perfectamente. Es que hay una diferencia entre ser un vendedor y ser una persona que aporta algo a la comunidad. Si tú te dedicas solo a venderte, que es lo que hice yo en ese momento y que hice muy mal, pues lo que pasó es lo que pasó, que aún así vendí, pero muy poco, poquísimo, comparado con lo que podía haber hecho. Pero bueno, de todo se aprende, Sebastián, todo se mejora y ahora lo que intento plasmar siempre en mis clases, mis formaciones es que la gente cometa sus propios errores, no cometa los míos. Muy bien. Por eso te hago la pregunta, para que aprendamos de ellos. Recomiéndanos, por favor, un recurso, libro, blog, canal de YouTube u otro para aprender a sacar mejor partido al video marketing. Bueno, yo me vas a permitir que recomiende un libro que tengo yo gratuito en mi página web. Es una forma de empezar con el video marketing muy certera, por lo menos como entiendo yo el video marketing. Ahora, lejos de formaciones oficiales sobre el tema, yo lo que siempre recomiendo es que la gente pase tiempo delante de YouTube, pero con una mirada crítica, que observen lo que están viendo, que intenten analizar el éxito, por ejemplo, de los youtubers, qué es lo que hace que un video tenga más éxito que otro, que estén al tanto de las novedades en video que surgen con las aplicaciones, con Facebook Live, con todo lo que el día a día nos va trayendo. Y eso hace que poco a poco ese contenido vaya llegando a ti casi naturalmente. Entonces, eso es algo que podría recomendar y que requiere tiempo, pero un tiempo bien empleado, sin duda. Vale, de acuerdo. ¿Y cómo podemos encontrarte por internet? Pues si escribís mi nombre y mi apellido, Pepe Romera, en Google, me vais a encontrar seguro, pero si queréis ir más al grano, peperromera.com y ahí encontráis de todo. Solamente hay que suscribirse a mi página web y enseguida os entrego material de valor y me conocéis un poquito, os cuento mi historia y ahí ya es cuando empezamos una nueva amistad. Y me encanta el video de la Home. Hola, soy Pepe Romera y tú no. No, y tú no. Eso me lo dicen mucho. Hay gente que piensa que se lo cogía a David Finch. Vincent Finch, que fue un youtuber que sacó muy pocos vídeos muy bien hechos y se retiró. Y ahora está haciendo otra cosa. Pero realmente él se lo cogió al mismo que se lo cogí yo, que fue Emilio Aragón. Soy Emilio Aragón y usted no. Y Emilio Aragón se lo robó, y esto lo sabe muy poca gente, a Chevy Chase. A Chevy Chase cuando salía en el Saturday Night Live en Estados Unidos y decía I'm Chevy Chase and you not. En el humor todo se roba. Entonces yo un poco el tema del video, que me ha traído muchas alegrías y que comentas, escribí el texto ahí también un poquito homenajeando a Emilio Aragón. Fue fantástico. Y para ti que estás viendo o escuchando este capítulo, podrás encontrar los enlaces a la web de Pepe, a sus redes sociales y recursos recomendados en la descripción de este capítulo. Pero ahora te toca a ti, ¿qué pregunta quieres hacerle a Pepe sobre cómo ganar visibilidad mediante el uso adecuado del marketing con vídeo? Déjale en los comentarios y comienza a destacar con tus vídeos ya mismo. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en sebastianlora.tv y a mi blog en sebastianlora.com para recibir herramientas periódicas y otras exclusivas que te ayudarán a convertirte en mejor profesional. Nos vemos en el próximo capítulo de Factoría de Habilidades. Muchas gracias, señor Pepe Romera. Muchas gracias a ti, Sebastián. Es un placer siempre y espero que de aquí a nada estemos trabajando juntos en alguna cosa interesante. Desde luego que sí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.